Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de El Suelo Es Lava En este misión lo que tenemos que hacer es usar un arma arpón para lanzar a un jugador a la lava Ahora vamos a tener como completar la misión, pero antes que nada, si es nuevos por aquí, por mi canal Suscribiros, que así sabréis siempre como hacer cualquier misión de Fortnite Y ayudaréis muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribiros al canal y vamos a hacer... Bien chicos, aquí hemos podido encontrar un arpón, como podéis observar, sale en el suelo normal En cofres también se lo imagino y también supongo que en los hidros, ¿vale? La verdad es que me ha costado bastante encontrarlo, no sé si será muy común conseguirlo o no Pero lo que tenemos que hacer es guardarlo hasta que el suelo vaya aumentando, ¿vale? Hasta que aparezca la lava Y una vez que aparezca la lava, lo que tenemos que hacer será lanzar a un jugador ¿Vale? Que esto se hace de forma bastante sencilla, aunque parece complicado Estoy jugando una partida privada, por eso aquí no me van a ser jugadores Porque en una partida normal no sé si es para explicarlo bien las cosillas Pero mira, por ejemplo se le van a jarpones por ahí Los azules suelen ser jarpones o básicamente escudo Y lo que tenéis que hacer chicos, es cuando estéis ya, esto lleno de lava por ejemplo Es lanzáis al jugador O sea, apuntáis Y esto obviamente cuando lo enganche al jugador hará que lo traiga para vosotros y se caiga a la lava, ¿vale? Así es como se hace la misión, no tiene más misterios chicos ¿Vale? No sé si también funcionará con los NPCs o no Pero que sepáis que funciona así No tiene más misterios Así que bueno mi gente, espero que con este pequeño vídeo os haya ayudado un poquito a resolver la misión Y nada más Dejad por ahí un pedazo de like si os ha gustado el vídeo Y suscribiros al canal Chao, chao